Ahí va, empezamos por allá, a ver. Bueno, empezamos por Chulín Márquez, que se integra nuevamente a la Reina de la Teja. Julito, el hijo de Julio Gallina, un gran carnavalero, que en este momento es el casero de Daepu. José Morgade Juniors. Antonio Cenardo, uno de los co-directores. Rubén Oliveira, que lo tenés siempre de visita. Correcto, adelante Rubén de Vestuarios. Julio Mañana Carraspera, director de directores también. Pirulo Suárez, el Canario Pereira, el solista de la Reina de la Teja. Otro de los gatos chicos, Morgade, Gonzalo Morgade. Rudy Alvarado, Carlitos Porta y Pepe Maidana. En la batería, Rubén González, Rubito, Fernando Castillo y Rubén Cacho Silva. El gordo cacho para todos nosotros con mucho amor. Bienvenidos a este programa especial. Ojalá que la próxima vez el tiempo nos acompañe para poder cantar al lado de la gente. Vamos a volver algún día al parador del cerro. ¿Con quién tenemos que hablar para el buen tiempo? Y con Torraca, ¿no? ¿Cómo es? No, no. Cuando la murga el pueblo nos da la pauta, es que no tienen freno nuestra garganta. Si somos solidarios por los caminos, los hijos y los nuestros tendrán lo mismo. ¡Ajarran con pintura, que no se asombran! Junto con los colores, tienen los hombres. Los hombres que deciden la te alegría. Son aquellos que enseñan la luna y el día. Y cuando los tienes queuirían la te alegría. El cantar brinda soltura y de nosotros depende, depende de que este cielo no tenga nubes pendientes. La tarea que asumimos será lograr un seré, un seré, tres, tres, que alumbre todos los surcos y madure la simiente. Si sembramos igualdades, cosecharemos torrentes, torrentes de las bondades, en su guía a la vertiente, nuestra esperanza inmediata es ver feliz a la gente. ¡Eh! 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 Mujeres y niños buscarán el sol, los hombres unidos proyectando amor, divino tesoro del joven de hoy, bailemos al ritmo de nuestro tambor, no hay clavumento o en todos los deboros, no hay clavumento o en todos los deboros, si me creen, me cantaré yo, si me creen, me cantaré yo. El eterno Dios Tiempo nos ha remodelado Y ha quedado presente este canto a toda nuestra gente Y iremos siempre por la esperanza en el corazón Que ver unida y renovada nuestra nación De nada sirve buscar aislados el bienestar La meta exacta es que todos logren la paridad Si un disfraz te doy, tú solo comprobarás Que risa la piel ante las manos de tu ciudad Debes comprender que nunca puedes fallar La palpitación de nuestra gente te impulsará ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! Buscando ya no se ve la semejanza La aristocracia, la aristocracia, la aristocracia No se sienta el tablón y no causa gracia Cuando el cielo de febrero no se observa Con su luna, con su noche y sus estrellas Nos unimos con jugando sin sabores Demostrando condiciones y interesas Serpentina, apelé multicolores Miraduendo diferentes diseñados Nuestros niños con elementos britares Iluminan con su risa los canarios Siempre reina, reina siempre Nunca sean diferentes Carnaval es popular total Donde querés, de Uruguay Estrechándonos las manos sostenemos Siempre dadas de cariño que reflejan El respeto que sentimos por ustedes Representa nuestra única riqueza Grupo unido nos permite diferenciar Los jugadores pueblos y no se hace becar Estas caras que denotan alegría Nunca olvidan la carencia de su tierra Siempre reina, reina siempre Nunca seas diferente Carnaval es popular total Donde querés, de Uruguay Que Uruguay Si un mixta te doy Solo comprobarás Feliz a la piel En que las palmas En tu ciudad Debe comprender Que nunca Puedes fallar La palpitación De nuestra gente Te impulsaré Gracias.